Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal? Andaba de mirón, miren, andaba de mirón porque, pues me quería comprar una isla, la verdad, mentira, andaba de mirón mirando estas islas que están por acá, por este rumbo, y que me encuentro, no sé si tenga suerte, no sé si, qué fregado sea, si algún día voy a viajar en avión porque nunca he viajado en avión yo, pues que me encuentro un avión, otro avión, ya es mi cuarto avión, que me encuentro, tres comerciales y, uno de bimotor, miren, miren nada más lo que me encontré aquí, miren amigos, miren, un avión, ahí está, es un avión de vuelo comercial, miren, que va cruzando por esta isla, va cruzando por esta isla, que esta isla está, que se llama Isla, bueno, en Abraham Bay, se llama, miren, aquí está el avión este, yo me lo encontré, yo me lo encontré porque, yo soy muy mitotes y ando buscando cosas interesantes y que me encuentro este avión comercial, amigos, en pleno vuelo, en Google Maps, aquí está, miren, es un avión comercial y le voy a hacer una toma un poquito más cerca, pero yo me lo encontré y va volando sobre esta isla, sobre parte que tiene agua, esta parte de aquí, amigos, tiene agua, aquí está, es como, como un estero y pues aquí va volando, cruzando el, el pequeño marecito este del estero, pero este avión, ¿de dónde vendrá, amigos?, este avión viene, pues si viene de aquel rumbo, obviamente es porque viene de acá, de, de aquel lado, de acá, de este lado, de las Bahamas, de por acá, de, de, de los estates Nates, de Nueva York, quién sabe dónde vendrá, mira, por qué, por acá por este lado está Houston, miren, Luciana, por acá por este lado está Dallas, eh, es un avión claramente que viene de Estados Unidos y va hacia, y va hacia, y va hacia, pues quién sabe dónde, ¿no?, pero yo me encontré el avión y aquí lo tenemos, es un avión comercial, miren, aquí está, y me lo encontré en pleno vuelo, amigos, yo nada más y nada menos que, eh, mi canal celular Android se encontró este avión para todos ustedes y es rarísimo que alguien se encuentre un avión, yo me he encontrado como cuatro, cinco, y, y fíjense que, al dato curioso que los, eh, cuando hay un avión, que me he encontrado, todos tienen estos colores abajo o a un lado, azul, rojo y yo, y como un poquito de blanco, todos tienen estos colores, no sé si el avión refleje algún tipo de color con el sol y cuando toman la foto o algo así, Google Maps en satélite, en el satélite refleja eso, pero todos tienen ese tipo de color, bueno, amigos, espero les haya gustado el video, compártanlo para que todo el mundo sepa que me encontré otro avión comercial, de vuelo comercial, y aquí está, miren, chao, nos vemos y hasta la próxima, amigos, bye!